Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a este nuevo video, video informativo de fútbol y es que Konami hoy anunció que el juego estará presente en un evento muy importante para la industria de los videojuegos y que, bueno, aquí les voy a decir que posiblemente veamos en ese evento así que, bueno, no olviden dejar su like a este video, suscríbanse al canal si no están suscritos y, pues bueno, comenzamos con la noticia Así es amigos, Konami anunció a través de sus distintas redes sociales que estará presente con dos de sus juegos uno, obviamente, de fútbol y el otro, Yu-Gi-Oh! el nuevo juego de Yu-Gi-Oh! Déjame en el comentario si juega Yu-Gi-Oh! Quiero saber si hay gente que me sigue aquí en el canal que juega Yu-Gi-Oh! porque, pues, ya tiene rato este juego y, pues, la verdad yo no lo he jugado Por favor, deja tu comentario Y, bueno, estos dos juegos estarán presentes en la Gamescom Así es amigos, este evento muy importante en la industria de los videojuegos en Europa estarán albergando a estos dos juegos, principalmente fútbol Este evento se va a llevar a cabo del 25 al 27 de agosto y me parece que, no sé, creo que va a estar presencial o creo que va a ser virtual, ya no recuerdo y lo que sí me acuerdo es que el güey que presenta, bueno, este güey que está saliendo en pantalla que es el güey que hace los Game Awards, estará presente y estará conduciendo Pues, bueno, hablará de Konami y hablará de fútbol ahí, eh Y bueno amigos, quiero presentar fútbol o Konami sobre fútbol en este evento Como ustedes saben o si no saben, aquí arriba les está saliendo una tarjetita donde, pues, hablamos un poquito hace algunos días de que Konami anunció que iba a dar un anuncio este agosto y te resolvió algunas dudas, si tú no has visto este video, ve a verlo, ve a verlo para que, pues, tengas un poco de contexto Así que ve a verlo y, bueno, regreses a ver esta parte Bueno, Konami al decirnos algunas dudas sobre Liga Master y demás Creo que no va a anunciar nada de eso, no vamos a ver el teaser de Liga Master Lo que sí pienso, que sí podríamos ver, es un poquito más lo del No My Club Y, además, pienso yo, aquí es comentario mío Eh, que vamos a ver ya a Liga Fútbol, digamos, en una nueva versión O sea, con gráficos mejorados Esperamos, ¿no? Porque mucha gente se quejó de eso, que los gráficos, pues, no se veían demasiado bien Eh, además de que habían algunas dudas sobre, pues, lo de My Club y demás cosas Cosa que estas dudas de My Club no se resolvieron Eh, pues, en ese tweet, en ese hilo de tweet que ellos comentaron Eh, y bueno, posiblemente veamos un poco de eso Veamos un poco de, de, pues, lo que presentará Eh, pues, alrededor del campo Eh, se espera que se vea un poco mejor el juego Y que, pues, se resuelve esas dudas de My Club Yo no esperaría nada de Liga Master, ni de Ser Leyenda, ni nada offline Porque ellos mismos han dicho que próximamente van a dar anuncios Y que, pues, esto se va, viene trabajando Ojalá que digan algo al respecto Ojalá, ojalá que ellos comenten algo acerca de Liga Master O Ser Leyenda, sería un golazo Y, pues, si van a dar precios del DLC de pago Que, pues, posiblemente tengamos Sería muy, muy bueno Así que, yo les esperaría eso Yo esperaría un trailer mejor diseñado Un trailer, eh, mucho más detallado Y que nos resuelvan ciertas dudas acerca del, de My Club O sea, del nuevo My Club Cómo va a ser, eh, el tema de que si van a seguir las monedas O los, eh, Konami Points O como le digan Eh, bueno, yo esperaría eso Eh, a comparación de esperar algo del offline Hasta aquí las noticias, amigos Espero que les haya funcionado Les haya servido Dejen, eh, sus comentarios aquí abajo ¿A ustedes qué les parece esto? ¿Les gusta o no les gusta? ¿Que Konami vaya a presentar este tipo de cosas? ¿O que esperan ustedes que presenten Ser Leyenda o Liga Master? ¿Qué esperan ustedes de Konami en la Gamescom? Déjenme su comentario Es muy importante No olviden que el miércoles Miércoles Estaremos hablando un poquito de esto En, eh, Pateamos con Cuadrado Vamos el miércoles Posiblemente en 9pm hora México Vayan a ver el programa Que está de 10 Vayan Y bueno Hasta aquí el video Lo estamos viendo Suscríbanse al canal Está saliendo el botón en este momento Ahí está el botón Y, eh, un video más Así que, bueno Nos estamos viendo Cuídense mucho Chau, chau Bye Y bueno, hasta aquí el video No sé Yo creo que no van a presentar más cosas, eh Eh, no creo que presenten Liga Master No lo creo, amigos Sería muy difícil Cuídense Bye Chau